El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, sostuvo un fraternal encuentro con el compañero Le Thang Thun, embajador de Vietnam, quien finaliza su misión diplomática por más de tres años en nuestro país. En el Capitolio Nacional, Lazo Hernández reconoció la contribución de la labor del jefe de la misión vietnamita y del colectivo de la embajada al fortalecimiento de las históricas, entrañables y ejemplares relaciones de hermandad entre ambos países forjadas bajo el legado de Fidel y Ho Chi Minh. El también presidente del Consejo de Estado resaltó el honor recibido al encabezar en septiembre la delegación cubana que participó en las actividades para conmemorar el aniversario 50 de la primera visita del líder histórico de la revolución a Vietnam. Asimismo, destacó el excelente estado de los vínculos interparlamentarios fortalecidos durante la visita a La Habana del miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de la República Socialista de Vietnam y presidente de la Asamblea Nacional, Wong Ding Hwe, del 18 al 23 de abril pasado.